Residentes de la comunidad Las Violetas del municipio de Tenares dicen sentirse olvidados por las autoridades debido a que no han brindado solución a las problemáticas que afectan el sector, entre las cuales citan la falta de agua potable, el mal estado de sus calles y caminos vecinales, entre otras más. Advierten están cansados de promesas. A las autoridades, gobernador, senador, hagan algo por nosotros. Este pueblo tiene sed de agua. ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¿Y qué queremos? ¡Agua! Este pueblo quiere agua. Esta comunidad quiere agua. Quiere que se nos resuelva de una manera pacífica, por favor. Intercedan antes que la situación se nos salga de control. Estamos haciéndolo de manera pacífica. Estamos llamando la atención de nuestras autoridades, pero pónganlo atención. Si no lo hacen a través de un llamado cívico, queremos utilizar los medios, para que sean los medios los que puedan escucharnos a nosotros y que a través de estos medios se puedan ver nuestras necesidades. El agua es gusto que ustedes vean cómo se desperdicia en otros sitios y nosotros aquí, a pocos metros del tanque principal del aguaducto, tenemos que estar mendigando, comprando tanques de agua, porque no tenemos agua suficiente, porque no todo el mundo tiene una cisterna, no todo el mundo tiene tinaco. Entonces estamos mal pasando esta situación. Para NTN, Joanny Cordero.